Buena, buena, buena queridos taberneros de mi diosacana Jason Game y tenemos las notas de parche, aguante los pibes, actualización del juego Comentarios de desarrolladores, los objetivos generales para este parche es hacer mejorar para las clases, mejoras para las clases, mazos y cartas de menor rendimiento Especialmente las de enfrentamiento de las tigras sinópitas para atenuar el poder de los mazos de mayor rendimiento que dejan, bueno, esto ya lo sabemos Paladina es la que tiene mayor rendimiento, ya lo sabemos La clase de druida de dragones fue otra clase, son con valores atípicos, con una fuerte cobertura Según unas mediciones, la médica es la mejor carta de estándar Ah, bueno, es importante que una carta de gran beneficio valga el costo que tiene agregarla al mazo, claro Redujimos en uno el ataque del arma para disminuir el poder en general, bueno, no era necesario para mí Por último hay dos versiones, la clase de margo arcoiris, las cuales son muy fuertes y populares Nos queremos acabar con los mazos, solo mantenernos acorde con estos mazos que ajustaremos en este parche Bueno, ajustamos, antes 4 de maná, 5, fuerza de la guardiana, ok, ok, 4 de maná, 5, hace siempre lo mismo Se va a seguir usando, un turnito después, creo que no cambia en nada Rayo perismático, antes 7 de maná, 3 de daño a todos los enemigos, cuesta uno por cada esbirro enemigo Ahora es 8 de maná, 3 de daño a todos los esbirros enemigos, cuesta uno menos por cada esbirro enemigo Ok, otra más que buffaron a 7, ok Bueno, esto se va a ver menos tal vez el combo con los amiguitos 3-3 con embestir Que sale siempre y siempre te da el maná justo Bueno, ahora va a ser un poquito más difícil sacar ese combo loco Así que bueno, 5 de maná, 2 áreas importantes de paladín tocadas Bueno, no sé si ese era el problema No creo que haya, ¿qué dicen ustedes? Me parece que el problema era otro y no este, sino lo agresivo que era Lo agresivo que era que es el pala, ¿no? Bueno, fíjense que 5 sagrado va a descontar aún más Ahora valiendo 5 el hechizo a 5-5 de escudo divino, así que eso lo beneficia al otro hechizo Esto es 1, ah, qué lindo, yo digo 3 de maná esto la van a matar 3 de maná no vale, bueno, 1-1 está bien, esto está perfecto 2 de maná sigue rampeando, pero un 1-1 en vez de un 2-1 Prefiero esto que lo hagan 3 de maná Matrona del nido, 3-5, ahora es 3-4, perfecto también Ponerle un maná más también hubiese sido demasiado Aunque esta restablece 4 cristales de maná Yo hubiese tocado que restablezca menos cristales de maná No sé qué piensan ustedes, muchachos Después tenemos el arma, como leíamos antes Antes 2-9, ahora 1-9 Vale la pena porque 2 va tradiando cositas De 1 es malísima el ataque de 1, muchachos Pero bueno, la onda es ir poniendo las ranitas Y la ranita en realidad recién a partir de turno 4, ¿no? Un 4-4, una ranita ya puede ir Así que bueno, esto era innecesario Pero si la tienen pueden hacerla polvo, muchachos Si no la usan Y esto, bueno, lo mismo, ¿eh? Han tocado poco y nada, muchachos Poco y nada Para esto lo dejabas igual 1 de maná, 1-1, 1-2 Bueno, después de lanzar el parche Se podrá pedir reembolso completo del polvo arcano Durante 3 semanas Así como la médica no diamante Ok Además para este parche Todos los jugadores que tendrán la médica Diamante Mantendrán la carta Y recibirán 1.600 de polvo arcano Ok A la inicial de sesión O a finales de semana Le estamos echando un vistazo A cómo podrían verse los cambios sistemáticos Para las cartas diamante Afectadas por los cambios de balance Por lo que las cosas podrían funcionar De manera diferente más adelante Ok Por lo menos Pirotecnia eliminada temporalmente Este es el druida que Ya les mostré El druida fire Que está roto OP No es fácil de usar para nada Pero el que lo sabe usar Hace combos loquísimos Si nos dieron una moneda Para cada vez que hicimos ajuste Un mazo de druida Después de definir el contenido De nuestro parche Tendríamos 2 o 3 monedas La cual no es mucho Pero es suficiente Para que quisiéramos hacer algo al respecto Antes de finalizar el año No pudimos realizar un cambio de balance Para el nuevo mazo de druida Fuego en este parche Por lo que eliminaremos temporalmente Ah, está bien O sea Hay cosas que no pueden hacer Entonces la elimina Qué raro, ¿no? Eso es un sueño extraño Bueno, a ver Elisa la salvadora Antes grito de batalla 4-4 4 es birro Ahora es Si en tu mazo no hay carta de repito Invoca Copia 5-5 de 4 Nah, es una joda Es una joda Es lo mismo, muchacho Nah, esto es una joda Pipla potente Antes 4 de maná 3-5 Ahora 3 de maná 3-3 Me gusta más Esto sí me gusta Porque bajarle el maná Es muy bueno Esto que hace Hace 8 daños Un es birro mío Ahora hace 10 Es necesario, muchacho Es necesario 8 ya es demasiado 10 también Bueno Lo mismo Raden, Raden ¿Qué onda? Raden Provocación estertor Ok Antes era estertor No tenía provocar Ok Eso es importante Para que la maten Y vos cualquier birro Que haya jugado Durante esta partida Que no haya empezado En tu mazo Ok Le han puesto Provocación Muchacho Muy bien El escorpión de acerita Obtiene 4 hechizos aleatorios Cuesta 1 o menos En vez de costar 0 Si excavaste 8 veces Ok Grito de atacha Obtiene 4 hechizos aleatorios Cuestan 1 o menos Por cada vez que excavaste Durante esta partida Pero no menos de 1 Perfecto Esta está así Esta vamos a jugarla Ahora sí Muchacho Cuesta 1 o menos Por cada vez que excavaste Ahora sí Vale la pena esta carta El amiguito este Velarok ¿Qué hace? Juega una carta De otra clase Para revelar La forma real De Velarok Antes era Juega 3 cartas Claro Papá Jugar 3 cartas Era insano Era imposible Ahora juega Una carta de otra clase Para revelar Vamos con pícaro Muchachos El juego de los caparazones 3 de maná Ahora 2 Esta es una carta épica Ok Esto está bien Y ¿Qué más tenemos? El baldecito El barril de residuos Antes era 2 de maná Ahora 3 Antes hacía 3 daños Ahora hace 4 Pero no Me tocaste las 2 cosas Lo hubiese dejado igual 2 de maná Estaba bien ¿No? 3 y ahora 3 de maná 4 Bueno Esto tampoco me gusta Esto está bien Antes costaba 4 Ahora 3 Perfecto El podrido ¿Qué hace? Tus hechizos cuestan 2 menos Y tienen roba vida Perfecto Antes costaban los viles Cuestan 1 menos Ahora 2 Así que los barriles Pero van a pasar a 4 O sea que van a valer 2 Antes valía 2 No es una joda esto Muchachos Parece que me Parece una joda esto Antes Paima 1-8 Antes 2-8 Bueno Esto también Un puntito de ataque No es que cambie mucho Pero permite tradiar cositas Explosión acrótica 5 de daño Antes Ahora 6 Invoca 2 almas 1-1 Ahora invoca 3 Almas 2-2 Ok Esto ha mejorado rotundamente Pero igual Escaripela Y vamos a ver Yo había traído Un maguito rainbow Esto ¿Qué hacía? Muchachos Consume 8 Cadáveres Y ahora consume hasta 10 Para invocar Ok Consume 8 Y consume 10 Ok Bueno Más cositas El amiguito 4-5 Titán Antes era 4-4 Ahora 4-5 Un puna En serio Muchachos ¿En serio esto? Bueno Igual no era necesaria Y esto 8 turnos Claro 6 Igual 6 turnos 6 turnos Sigue siendo lenta Para mi Pero bueno Empecemos por algo Muchachos Esto antes contaba 3-2-2 Ahora 2 de mana 1-1 Bueno Y hasta ahí Llegó la fiesta Muchachos Así que bueno Cuéntenme ¿Qué les parecieron Los cambios? El pícaro Está bien Y lo demás Muchachos La verdad Bueno Pala Pala Se va a ver Va a ver Notorias Y aguanten Los pibes ¿Qué les parecieron? Gracias.